Injusticia es trabajar duro y no poder llegar a fin de mes. Necesitamos que se valore el trabajo con mejores sueldos. El trabajo lo genera la economía y las empresas, pero esos gobiernos no han hecho nada por nosotros. Yo ya me cansé de que los ciudadanos nunca ganamos. Sé lo que las potosinas y los potosinos esperan de mi gobierno, generar mejores oportunidades y empleo de calidad para todas y para todos. Es urgente incentivar a la empresa local y atraer nuevas inversiones para que ganemos todas y todos. Quiero que ganes tú, quiero que gane la gente. ¡Gracias!